Un partido que empieza con un gol de polémica que al final no va a trascender en el resultado que sorprende al equipo del Chino Rivera. Ambos tenían necesidad de ganar, ya lo habíamos visto por intereses diferentes. Huancayo por hacer el último intento de acercarse a una zona americana. Hay un toque sutil, perceptible, imperceptible de Guizazola. Y Cruzado se tira al fondo, el penal lo va a convertir el Checho a los nueve. Y esto cambia un poco los planes. Comienza a asumir riesgos de a poco el equipo visitante. Y el equipo local daba la sensación de que podía ser un poco mal aprovechando el desconcierto. Pero en el segundo tiempo, entre los cambios buenos y asumiendo el riesgo de las espaldas, viene esto. Chávez, que había ingresado, buen pivoteo de Galván, que hoy juega bien defensivamente y ayuda en este primer gol, pivotea la pelota. Está perfectamente habilitado, lo vemos ahí a Alemano. Levantan la manito, costumbre horrible del equipo de Huancayo. No lo hay. Mérito, otra vez Alemano, que se había ido a tirar al agua izquierdo, donde habían dos circunstancias. Expulsión de Macías y salida de Sotil, recarga Alemano. Y viene esta, tapadón de Sotillo primero. Esto era a los 25 minutos, porque es un tapadón. Perfectamente habilitado, mano de Ojeda, que levanta pidiendo fuera de juego, que no lo hay. Y esos segundos que le pedimos a la gente para que se come la mague de Sotillo, que no tendría nada que hacer porque había hecho un tapadón. Y era el segundo. Esta, el Flaco Macías ya pedía cambio. El técnico interino, en lugar de sacarlo al Flaco Macías y replantear de otra manera, lo deja, saca a Blas y saca al Checho. Pecados capitales en un equipo que está jugando local. Y el equipo de Vallejo con los cambios se arma mejor. Y este es un gol conceptualmente bueno. Porque hay toques de pelota. Chávez toca la pelota en el medio. Y alemano, porque le mete un pase fuerte, un criollo, se puede decir un rocón. Y este la amortigua bien. Y en una hace el gol que asegura a los 44. Rompe la racha que no podía ganar el equipo trujillano. Antonelli le empieza, ¿no? Antonelli mismo le empieza. Y con esto creo que Vallejo asegura prácticamente, por lo menos, la sudamericana. Sí, definitivamente. Y golpe en la Liga del Agurio, por si acaso. Lo que vean bien, un saludo a nuestro corresponsal por el trabajo, a Walter Campos, Marito Correa en la producción.